Yo me siento muy lejos de ustedes, yo con el permiso del alcalde y de todos ustedes voy a poner el paral aquí. ¿Les parece mejor? Ok, esta canción se la quiero dedicar especialmente a todas las personas chismosas que se están metiendo en los amores ajenos. Y es que estas palabras son pa' ti. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita, tu nombre no voy a decir. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Y es que Sonia Carlos Teresa, alcalde Chimoso. Ay, cosita, ay, cosita. Si eres mi dolor de cabeza. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. En toda parranda va el que nos cae bien, el que nos gusta, el que nunca nos va a gustar. Y también va el Chimoso que al otro día está sacando cuentos y cosas que nunca pasaron, ¿verdad? ¡Que viva la soltería de Alamo! Porque el que come callao. Ay, ay, ay. Oye, Sefi, venga. Que yo barraquilla. Hit. Y la mujer es cosa bonita, cosa sabrosa, si quiere uno. La mujer cuando es delicada y el complaciente merece todo. Esta palabra son pa' ti. Ay, cosita, ay, cosita. Ay, cosita. Tu nombre no voy a decir. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Ni a mi comadre le interesa. Ay, cosita. Que yo al junior, carajo. Ay, cosita. Si eres mi dolor de cabeza. Ay, cosita, ay, cosita. Mira, mira, mira. Y lo que importa es que seas decente. Que no te puse mal conmigo. Y que no seas indiferente. Cuando yo quiero andar contigo. Todas palabras son pa' ti. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Tu nombre no voy a decir. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Eso a ninguno le interesa. Ay, cosita. Baila, reina, baila. Ay, cosita. La bulla de los hombres, por favor, fuerte. Ay, cosita, ay, cosita. ¡Arriba, galón! ¿Dónde estás? Te lo presento. Ok, Chacho. Se llama Chacho Camargo. Es santanderiano. Y está soltero, ¿sí o no? Fuerte el aplauso para Chachito Camargo que vino a tocar bonito a la lapa. ¡Uy! Cabio tuyo. Prepárate, galón, respira. Y todo el mundo, brinqueta, 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 brinqueta. Sube la mano, sube la mano. Ay, amigo, ay. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¿Dónde estamos las mujeres que somos picaronas de canapa? Bueno, pues. ¡Que se sienta la bulla arriba! Cuando yo paso por Galapa, que me reclaman, que me preguntan. Le respondo que eres mi traga, que eres la cosa que más me gusta. La gustadera que tú tienes. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Decirlo a mí no me confiere nunca. Ay, cosita, ay, cosita. Ay, pacorero de mi alta. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Vamos mañana pa' la barra. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Mira. Y lo que importa es que seas de gente. Que no te aporte mal conmigo. Y que no seas indiferente. Cuando yo quiero estar contigo. La gustadera que tú tienes. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Ay, decirlo a mí no me confiere. Ay, cosita, ay, cosita. Ay, pacorero de mi alta. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Te vas a quedar viviendo la paz. Ay, cosita, ay, cosita, ay, cosita. Venga, señor, venga para acá. Báinale a las mujeres. Ay. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha. El aplauso, por favor. Ha, ha. Puro Chate. Que viva el Atlántico, cabajo. Muchas gracias. Dios lo bendiga, gracias. Yo no escucho el aplauso. Otro, por favor. ¡Gracias!